La semana pasada empezamos con las becas de excelencia y las becas especiales que sumaban alrededor de 4.348, se entregó un gran porcentaje de ellas y en los siguientes días subsecuentes se siguieron entregando becas aquí en la Dirección de Educación. Nos quedan pendientes por entregar alrededor de 200 becas aproximadamente entre especiales y de excelencia de las que la semana pasada se empezaron a entregar. Las becas, la meta, el total de las 18.593 solicitudes efectivas, la meta es entregar 16.168 becas que representa aproximadamente el 87% de la gente que lo solicitó en todos los niveles de las becas.